¿Este muerto? ¡Jejeje! Yo lo mate ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Estoy muerto! ¡Aleluya! ¿Qué pasó con Matsuka? ¿Qué? ¿Qué pasó con Matsuka? ¡Matsuka! ¡Maldita el mundo! Usted fue con Marijuana También estoy tomando ¡Vamos! ¡Maldita el mundo! ¡Maldita el mundo! ¡Hasta la muerte! Que la hierba está buena. Oh muy buena. Ficó la mochila ahí. El cara desce, no hay arma en la mano y tal. El cara erró quase todo. El cara mató o próprio companheiro. El cara desceu do carro e veio atrás de mim e não tinha arma na mão. O carro foi foda. Aí chegou assim, ele falou, ah não deve sair inimigo não, teria que ir tirando. Tiro de feijão. Aí ele foi correndo para lá. Eita, vai, vai, vai. Cheio de pérsia, pérsia, chuva de pérsia. Ah, está lá ainda, está no meu lugar. Agora tem dois lá. Um. I-HAAAAA! Os dois não? ¿Qué es eso? ¿Es usted, mi hijo? ¡Ale, Rock Ball! Y y ¡Alá, rocheval! ¿Matei el cara? ¿Matei? ¿Matei mi amigo? ¿Matei todo el... ¡Lito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, Dios mío, sacanado! ¡Ay, más a mí ahí! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ah, que no! ¡Ahhh, que no! ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Hu, hu, hu! ¡Ah, ya, ya! ¡Hu, hu, hu! ¡Es que hay otro día! Aláhuacbar